¡Suscríbete al canal! Nuestro programa se emite de manera simultánea, tanto en radio como en televisión. Esto es Noticias Barquisimeto, la mejor información a nivel nacional, regional e internacional. Dos horas, que estaremos junto a ustedes, ustedes junto a nosotros. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla. Estará en los controles de la estación radial, Adrián Mavares, haciendo la magia para la televisión. Queiber, Nicolás Montero, frente al Control Master. Y hoy, quien tiene el inmenso placer de saludarles, desearles un gran viernes. Daniel Alejandro Rodríguez, frente al micrófono. Por supuesto, también con el saludo y los buenos días de nuestro compañero Eli Saúl Sequera. Vamos de inmediato a iniciar el recorrido por la información más importante en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Por cierto, con el inicio de la FICBEN. Todo el mundo decía, ah, viene la FICBEN, ya no va a faltar nada en el estado Lara. Ya el estado Lara va a estar esos días de la FICBEN de manera espectacular. Es así. Bueno, ustedes nos pueden decir, el 0414559696. Si ayer hubo gasolina en todas partes, si ayer no se fue la electricidad en ninguna parte, porque está la FICBEN. Así como ustedes lo venían diciendo en días anteriores, que al momento de llegar la FICBEN, bueno, en ese justo momento, todo en el estado Lara iba a ser bello y precioso. Porque así lo habían dicho ustedes en semanas anteriores, cuando teníamos previamente o cuando hablábamos previamente de la FICBEN. Mira, la FICBEN ayer fue inaugurada, tuvo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Es la nota que está de titular en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Dice Delsi Rodríguez desde la FICBEN. Autoridades de Perú tuvieron una actitud deplorable con los venezolanos. En atención a noticias, Barquisimeto rechazó la actitud de las autoridades peruanas contra los fanáticos de la selección venezolana de fútbol. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, encabezó la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, Lara 2023, y desde allí rechazó la xenofobia que vivieron los venezolanos en la jornada de eliminatorias contra la selección de Perú en el Estadio Nacional de Lima. Inicialmente, Rodríguez felicitó al pueblo de Lara, especialmente al gobernador Adolfo Pereira, y al alcalde del municipio Ibarren, Luis Jonas Reyes, por la FICBEN que prepararon junto al Ministerio de Turismo, invitando a la gente que se acerque a la flor de Venezuela durante este fin de semana. Allí Adrián tiene las declaraciones de Delsi Rodríguez, específicamente la respuesta que le daba a nuestro medio de comunicación, que le daba a nuestro compañero Daniel Oviedo. Sigo con la nota y dice, seguidamente, en atención a noticias Barquisimeto, rechazó la actitud de las autoridades peruanas contra los fanáticos de la selección venezolana de fútbol, y a su vez con los jugadores, posterior al compromiso por los eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. En el WhatsApp, en el WhatsApp, claro, aquí trabajamos todo para que todo se dé, ahí la tienen, en el WhatsApp, amigo Adrián. Hemos denunciado lo que ha sido este ataque de xenofobia contra los venezolanos, primero que nada lo sufren nuestros migrantes. El día del juego tuvieron una actitud deplorable las autoridades de ese país, indicó la vicepresidente. Al final del juego, lo que vimos, la agresión de la policía de Perú contra nuestros jugadores, causó indignación a nivel nacional, exclamó Rodríguez, añadiendo que hay muchos elementos que unen actualmente a los venezolanos, como por ejemplo, la vino tinto y el esequivo. El referéndum consultivo del esequivo. Con relación al referéndum consultivo para la recuperación del esequivo, Rodríguez manifestó que el pueblo se pronunciará el próximo 3 de diciembre desde las urnas electorales, abro comillas y dice, hemos dicho que nunca le daremos la espalda al pueblo, lo que salga de allí son líneas para el Estado venezolano, nunca le vamos a dar la espalda al pueblo. La vicepresidenta añadió que el 3 de diciembre el pueblo va a sentirse más venezolano que nunca. El pueblo dirá que su huella quedó para la posteridad. Mi huella ayudó a defender el esequivo. Concluyó Delsi Rodríguez dando por inaugurada la FICBEN que se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre. Es decir, bajamos un poquito y vemos la fotografía cuando la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, está saludando, dando o dejando inaugurada la FICBEN en la flor de Venezuela. Así que durante todo este fin de semana será la Feria Internacional del Turismo. Y eso será la noticia durante todo este fin de semana. 0-414-555-9696. Buenos días, Daniel. Aunque lo diga, así es verdad. Con lo de la FICBEN no se ha ido la luz. No hay ya colas en las estaciones de servicio de combustible. No, yo no creo. Es verdad. ¿Usted vio cola? ¿Desaparecieron las colas? No, pero sí. Bueno, pero sí desaparecieron las colas. Entonces es la misma gente que no ha ido porque no puede ser. Bueno, así dice el mensaje. Con lo de la FICBEN no se ha ido la luz. No hay ya colas en las estaciones de servicio de combustible. Imagínese usted. Al menos por este fin de semana. ¿Qué es que dura la FICBEN? 0-414-555-9696. Es el teléfono de contacto para que usted pueda interactuar con nosotros a nuestro número de contacto. Donde, bueno, hoy comenzamos hablando sobre el tema de la FICBEN con la presencia de la vicepresidenta de la república durante estas últimas semanas en el estado Lara. Ahora ha venido de los actores políticos, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, ahora Delcy Rodríguez y falta nada más el llamado número uno, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. Porque durante las últimas semanas ya han venido los actores más importantes de la política en el Partido Socialista Unido de Venezuela a nuestro estado Lara. Reitero, la visita de Jorge Rodríguez acá en nuestro municipio de Uribarren, la visita de Diosdado Cabello en el municipio de Palavecino, ayer la visita de Delcy Rodríguez a la FICBEN y bueno, solo falta entonces la visita del presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. Vamos a escuchar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sí, hemos denunciado, bueno, lo que ha sido este ataque de xenofobia antivenezolana, que primero que nada lo sufren y lo padecen nuestros migrantes, nuestras migrantes. Ustedes vieron que el día del juego, bueno, tuvieron una actitud realmente deplorable las autoridades de ese país al pretender limitar el acceso a los venezolanos y de las venezolanas que están viviendo en Perú para ver a su equipo. Y al final del juego, cuyo segundo tiempo fue súper emocionante, hay que decirlo, quedamos empatados uno a uno, al final del juego lo que vimos, la agresión de la policía de Perú contra nuestros jugadores, bueno, causó indignación a nivel nacional. Hay muchas cosas que nos están uniendo. La economía es una de ellas, donde estamos trabajando todos los sectores, públicos, privados, los movimientos productivos, campesinos, pescadores, todos en unión nacional. Yo decía ahorita también, la vinotinta nos une, y yo decía que el Esequibo nos une, la Guayana Esequiba nos une, y no podemos perder ninguna ocasión para invitar a llamar este 3 de diciembre. El Esequibo, ¿qué viene después del 3 de diciembre, vicepresidenta? Mira, el 3 de diciembre hablará el pueblo venezolano, y nosotros hemos dicho que, y lo dijimos ante la Corte Internacional de Justicia, que nunca le daremos la espalda al pueblo. Que lo que salga de allí son líneas para el Estado venezolano. Nunca le vamos a dar la espalda al pueblo. Para algo se está convocando al pueblo por primera vez en nuestra historia sobre este tema tan sensible que tiene que ver con nuestro territorio, que tiene que ver con la integridad territorial. Y el 3 de diciembre nos vamos a sentir más venezolanos, cuando vayamos a votar y digamos, mi huella quedó para la posteridad. Mi huella, sabrán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, que mi huella ayudó a defender el Esequibo. Bueno, ya llegaban a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, específicamente en la parte de estas declaraciones de la vicepresidenta, donde le contestaba a nuestro compañero Daniel Oviedo. En nuestro periódico digital también está la programación de la FICBEN Lara 2023, para todas esas personas que dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué hago yo ahí en la FICBEN? Bueno, aquí también tenemos la programación, pero antes voy a leer algunos de los mensajes. Dice, buen día, no hay cola en las estaciones de servicio de la zona este, pero de una vueltica por las estaciones de servicio de la zona oeste. Full cola. Escriben al 0414 555 9696. Buenos días, no se ha ido la luz. Las colas de la gasolina son más cortas. Claro, se pierde menos tiempo, pero igual se pierde tiempo. También dicen al 0414 555 9696. Buen día, amigo Daniel. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para usted y para todos. Todos los peruanos y venezolanos, nosotros aquí en Venezuela maltratamos a un peruano y sale que quiere en guerra. Te lo aseguro, pero los recibimos con los brazos abiertos y hasta los nacionalizamos rápido. Le damos cédula venezolana porque la xenofobia contra los que los reciben y tratan bien en un país que no es de ellos. Eso siempre ha pasado aquí, el extranjero y siempre lo hemos dicho. Ha sido muy bien tratado por el venezolano. Buenos días, aquí en Caudare no nos quitaron la electricidad, solo el día que vino Diosdado. Pero la FICBEN no nos ha beneficiado a Caudare. Igual siguen los cortes. Yo duré ayer dos horas y media en la cola para surtir gasolina. Escriben también a nuestro número de contacto. Conoce aquí la programación de la FICBEN Lara 2023 en nuestro periódico digital. Dice el Monumento Nacional, la flor de Venezuela se viste de gala para recibir a más de 130 expositores en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela FICBEN 2023 del 23 al 27 de noviembre. En esta decimosexta edición y por primera vez, más de 30 países participaban en la más importante plataforma profesional del turismo nacional. La muestra de exóticas, bellezas naturales, culturales, artísticas y gastronómicas del país se exhiben bajo un novedoso diseño de color y formas en los pabellones nacional e internacional, resaltando la marca país que nos identifica en el mundo. El acto inaugural presidido por el ministro del Poder Popular para el Turismo Eli Padrón Paredes con la participación de delegados nacionales e internacionales, el cuerpo diplomático, expositores, autoridades nacionales e invitados especiales. Eso fue ayer en horas de la noche. Hoy hay una agenda donde desde las 10 de la mañana se tendrán los foros, el foro turismo y Smart City, inteligencia artificial aplicada al turismo, también el foro turismo en la localidad y por último el foro turismo para todos y todas. Las presentaciones que se darán durante todo el día, presentación de destino Perú, también presentación de destino Curazao, Colombia, Egipto, son parte de los destinos que se estarán presentando en el lobby de la flor de Venezuela. También se estará presentando el proyecto Vive Fronteras. La presentación del destino cayó el lago largo sur de Cuba, el destino de Barbados, Belice y también la presentación de la zona económica especial de La Guaira. Todo eso también estará acompañado por la rueda de negocios internacional que se estará realizando en la terraza del nivel cultura, en la planta baja y el show de cocina en vivo. Será a la una de la tarde el show de cocina en vivo de los cocineritos. Esto será en el área gastronómica. Todo eso lo tendrán hoy viernes en La Flor de Venezuela con respecto a la agenda de la FICBEN. Vamos a la FICBEN, disfrutemos de la FICBEN, disfruten de esta oportunidad acá en nuestro estado Lara y también demostremos entonces que los larenses podemos aportar de alguna u otra manera a nuestro país. Anoche no hubo electricidad en la prolongación de la avenida Venezuela hacia arriba. Yo vivo en la 47. Buenos días, será para el este que no se va la luz, porque para el oeste nos tienen locos con los apagones y la televisión digital abierta se cae a cada momento. Esto ha sido un problema, esto de los canales nacionales que nos han reportado muchísimo. Que están caídos, que no se ven, que le ven, que pasa, que no se ve, que le ven, que pasa, que no se ve Benevisión. Han sido muchísimos mensajes con respecto a ese tema. Esta persona dice, todo es pan y circo. Parece como si todo funcionara en el país. ¿Por qué no llevan a Maduro a ver los edificios del Paseo La Castellana, que hasta ahora no hay respuesta? Dice el mensaje al 0414-555-9696. Luego este mensaje vamos al corte, Pedro. Buen día. ¿Qué pasaría con el chofer y el colector que agredieron al adulto mayor? Al regreso estaremos hablando sobre este tema que ha causado conmoción en las redes sociales y por supuesto en Barquisimeto, en nuestro estado Lara. La primera pausa en Noticias Barquisimeto. Al regreso mucho más. Y somos 93.5 FM. En su programa Noticias Barquisimeto Escriben al 0414 555 9696 Este mensaje dice Buenos días amigos para ver si nos puedes ayudar El aseo tiene más de un mes Que no pasa por brisas del turbio 1 Un mes Y Mawar que no pasa por brisas del turbio 1 Hoy casualmente antes de empezar El programa Mi mamá me dijo Hijo, diga que el aseo tiene 8 días que no pasa Y miren, estos tienen un mes Nada más y nada menos un mes Que no le pasa Así que Mawar Su presidente Resten atención Tomen nota Un mes en brisas del turbio 1 8 días Me dijo mi mamá Hijo, diga que no ha pasado el aseo 8 días Por allá por el oeste Por Santa Inés Por Nuevo Pueblo Creo que se llama No, Barrio Nuevo Es que se llama ese sector Barrio Nuevo El sector Barrio Nuevo Por la calle 55 0414 555 9696 Buenos días Porque yo no sé en el programa junto ¿Dónde está Elisaúl? Sí, días anteriores Era Elisaúl Yo tenía unos compromisos con el equipo de Futsal Titanes de Lara No estaba en la ciudad Y hoy Llegué yo y se fue Elisaúl Elisaúl tiene unos compromisos en la capital de la república Con el ajedrez No es que no nos hablamos No, no Todavía no hemos llegado hasta ahí Pero bueno, no No coincidimos En esta semana Elisaúl está cumpliendo compromisos con la Federación Venezolana de Ajedrez En la capital de la república Saludos Daniel La cola del churún Da al cruzar El colegio Padre Machado No es tanta Pero sí hay colita Tampoco que llegue y eche Pero a comparación de los otros días Sí bajó considerablemente Y de verdad ¿Ustedes creen que Que eso es por la FICBEN? Porque fíjense Igual dicen dos horas en la cola Una hora en la cola Sí hay cola Entonces Tampoco es tan así Como dicen que la FICBEN Iba En un chisquido En un chasquido No sé cómo A desaparecer colas A desaparecer apagones Durante las noches En nuestra ciudad En el corte anterior Preguntaban Qué había pasado Con el chofer Y el colector Que se habían hecho viral Y que nosotros acá También en el programa Elisaúl Había comentado al respecto Donde El Chofer Había agredido Fuertemente A una persona A un adulto mayor La información es la siguiente Sancionados La Autoridad Metropolitana De Transporte Público Tránsito Y Circulación Barquisimeto Caudare AMTT Fijó postura En un hecho Suscitado a la tarde noche Del día de ayer En esta ocasión Del día miércoles 22 Donde a través De las redes sociales Se pudo mostrar La grabación Donde un usuario Del mismo transporte Evidenció El atropello Propinado Tanto por parte Del chofer Como del asistente A la conducción Conocido como Colector A un usuario Que exigía El recorrido normal Que preste esa línea De transporte público Esta es la agresión La que estamos viendo allí Muchachos Pero el video Es la agresión Déjenlo 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 O 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 Si tienen la agresión Mientras entonces Nosotros leemos Acá la información Que sigue De la siguiente manera La gerencia De la AMTT Logró dar Con los representantes De la línea Que presta el servicio Barquisimeto Cabudare Y citados A las oficinas Fueron suspendidos Y se dio apertura Al procedimiento Administrativo Previsto En la Gaceta Municipal 4555 Para aplicar La sanción Conforme a la ordenanza Reguladora Del servicio público De transporte Terrestre urbano Suburbano E interurbano De pasajeros Y pasajeras De la ordenación Del tránsito Y circulación De vehículos Y personas Y la vialidad Del municipio Uribarren Del estado Lara El ingeniero Nelson Torcate Director De la AMTT Lamentó Esta situación E indicó Que es muy lamentable Ver este tipo De escenas Dado Ha dado instrucciones De hacer Todo lo necesario Ante este tipo De hechos Para sancionar A los responsables Y también Hago un llamado A los transportistas Y colectores A respetar A todos los usuarios Del transporte público Esto lo dijo El director De la AMTT Nelson Torcate Este si es el video De la agresión Ahí está Que lo tenemos En nuestra cuenta En Instagram Arroba Noticias Barquisimeto La noticia Finaliza De la siguiente manera Y dice Torcate Aprovechó De recordar Que desde la semana Pasada La AMTT Inició una campaña De sensibilidad No solo En el trato Y respeto Sino también En recibir El carnet De exoneración Del pasaje Que estamos dando A los adultos mayores Como a las personas Con discapacidad ¿Te parece justa Esta sanción? Y allí Todos los mensajes Que hay En nuestra cuenta En Instagram Preso es que debería estar Dice María Ángel Carolina Fortul Manitos aplaudiendo También dicen Gloria a Dios Respeto a nuestros adultos mayores Muy justa La sanción También escriben En nuestra cuenta En Instagram Los de acá del norte Dice Marina Castro Cuando le dice Que vas en volumen A sus equipos de sonido Te dices Que te compren un carro O que Te bajes Eso es muy Yo lo he escuchado mucho Cuando las personas Van por ejemplo Paradas ahí En el rute Y Molesta Bueno Pero compres un carro ¿Por qué no se compra un carro? Le dicen O sencillamente Se bajan y ya Ahora Con este tema De Si le bajan volumen A los equipos de sonido O no Tal Voy a tratar De pedir un video De bueno De un ruta O de un bus Que va hacia la zona norte Que creen que va en una discoteca Pero ese no es solamente el volumen Sino que le coloca el juego de luces Y demás A la buseta Ingeniero ¿Y por qué no fueron suspendidos Y además pasados Al ministerio público? Porque se evidencia Agresión Y el ente Que puede sancionar Por agresiones De esa naturaleza Son los administradores De justicia Igualmente Se le debió solicitar La actuación Al Zunde De Lara Para que interviniera Y se llegara a sancionar A la línea Del transporte público Esto lo dice William Reina Buen mensaje De William Reina Deben pagar una multa Sería ideal Que también le paguen Al señor Por daños Bueno Hay que Habría que ver También Que acción legal Tuvo El Agredido Deben estar presos En el video Se evidencia Agresión física Y verbal Felicito al ingeniero Torcate Por la pronta Actuación De las autoridades Pero le recomiendo Que inspeccionen Las unidades Ya que la mayoría Están en condiciones Deplorables Sumado al hecho Que los conductores Y colectores Carecen de las condiciones Mínimas Para trabajar Como prestadores De un servicio Público Vieron Gente de Barquisimeto Y Venezuela Tenemos que grabar Todo Acto de injusticia Le dieron una sanción Tal vez sea poco El castigo Por lo menos Le avisa Y les hace pasar Un mal rato Ahí ustedes vieron El video De la agresión Ya ese Ya esos personajes Fueron entonces Sancionados Por la AMTT No me parece Que la sanción Llegue hasta ahí Dicen acá Al 0414 Tiene que actuar La fiscalía Para que respeten A los adultos Como trataron Al señor Ni se diga El colector Son unos malandros Escriben al 0414 555 96 96 Ah bueno Fíjate Aquí nos están Informando Que sí Que están Detenidos Y que ya Fueron presentados Al Ministerio Público Del Estado Lara También fue retenido El vehículo Simplemente No lo anunciaron En la nota De prensa De la Alcaldía Del municipio Uribarren Pero como siempre Muchísimas gracias A la persona Que nos Informa Al respecto Que ya fueron Presentados Al Ministerio Público Y que también Que también fue retenido El vehículo Esto No los informan Al 0414 555 96 96 Deben ponerlos A hacer trabajos comunitarios En las líneas de transporte Hablando sobre el abuso Del precio de pasaje Y sobre la atención Al público Buenos días A esos abusadores Deberían sancionarlos Con trabajo comunitario Como ayudar a las personas De la tercera edad A cruzar calles Entre otras acciones Y el colector Sacarlo De la línea Esto lo dice Alba Gutiérrez Si Mínimo Después de esta agresión No puedo tener yo A una persona así En mi lugar de trabajo Sería una total locura No si salió Y venga Siga manejando Y sigue usted allí Como si nada pasó Si podemos colocar nuevamente La agresión Muchachos Me gustaría Ahí está Ahí está El video Que estamos viendo En pantalla De Somos Televisión Para los que están A través de Somos 93.5 FM Cuando La persona Fue agredida Allí Por los trabajadores De esta unidad De transporte En nuestro estado Lara Me alegra mucho Daniel Que fueron presentados A fiscalía Ahorita se ponen a llorar Escriben acá Al 0414 Buenos días Maravilloso programa Se han visto casos peores En una oportunidad A una señora No le funció el pago móvil Y la bajaron En plena ribereña A las 6 de la tarde Bueno Que te puedo decir Me monté en un ruta Hacia el Cujía A la una Iba parado Con tremendo calor Y para rematar El equipo A todo volumen Oyendo Raspa Canilla Me tuve que bajar Que está en contra Del Raspa Canilla No le gusta La Raspa Canilla No si eso De verdad Esos transportistas Se pasan Con La música En muchos De estas Unidades de transporte Pero nadie ha dicho Nada de eso O sea Quizás una o otra Persona se pueda quejar Pero no ha llegado En realidad De manera Formal y seria Que los usuarios Se quejen Al respecto Porque además Hay otros Que les gusta Andar con eso A todo volumen Y sea La música Que sea Porque siempre Ha pasado Hermano Yo fui operador De transporte público Escriben acá Y siempre he estado En desacuerdo Con el maltrato A los adultos mayores Mujeres y niños En caso de los niños Yo opino Que el transporte Debe reestructurarse Porque es un servicio De pésima calidad Y muy inseguro Además se las pasan Compitiendo A ver Cual Corre Más Buenos días También la ruta 13 Tienen atropello Con las personas Más cuando les dices Por la parada Te dejan botado Y con respeto Al sonido Es increíble Si uno paga El colector Insulta a las personas Doble fila Es increíble Bueno Es nuestro transporte público Allí Allí El transporte Y te lo hubiese dicho Bueno Pero cómprese un carro Así le dice El transportista ¿Por qué no se compra un carro? Bueno O algunos De los transportistas No todos En realidad Responden De esa manera Pero si es una respuesta Que hasta Los mismos usuarios Dan En algunas oportunidades Cuando otros Se están quejando De algún servicio Del transporte público Es importante Que en realidad El transporte público Sea Sea Lo más Amigable Posible Con los usuarios Hay muchos usuarios Que se quejan Al respecto De El transporte público Fíjense esto Por lo menos ¿Cómo va a ser posible Que conductores Y colector Estén fumando En una unidad De transporte? Yo Pedro no cree O sea Que son cosas Increíbles Son cosas Increíbles Pero Acá Al 0414 555 96 96 Yo no puedo creer Que por ejemplo Un colector Esté fumando Eso de verdad Es algo que ocurre Solo en Venezuela Así de sencillo Saludos Nada más Cuando el colector Le dice Nos tiramos De una parada Nos tiramos Una parada Aquí Ya dice De su modo De actuar Como persona Mínimo Debe tener Hasta antecedentes Penales Una parada Es una pelea A cuchillo En el Largo De De ellos Entonces imagínate En la parada Frente al Metrópolis Los choferes De las rutas Dicen llegar Hasta la Vargas O más Y luego A mitad de camino Cobran el pasaje Y llegan hasta la 24 Siempre Lo Hacen Si aquí Nadie le pone El punto a la I El cascabel Al gato Esto va a seguir Pasando Y pasando Y pasando Y pasando Por mucho que digan Desde la MTT Que bueno Han buscado El reordenamiento De toda esta situación Del transporte Público Las rutas que vienen Al oeste Desde el Manteco Por la carrera 22 No aceptan Pasajeros con bolsa O le cobran El doble del pasaje Buenos días hermanos Saludos Existe una norma Sobre la contaminación Sónica Si Por supuesto Que existe Pero Pero Estamos en Venezuela Lamentablemente Muchas personas Dicen Ah Como Daniel Va a decir eso Que como Daniel Va a decir así Es así hermano Imagínese Quien se va a poner Con la ley De la contaminación Sónica Que es eso Donde es eso Ni siquiera En el centro Que se ponen A competir Ajá Con el sonido De De tienda En tienda Eso lo ha dicho Daniel Oviedo Aquí en En el programa Que esas competencias Que hacen En el centro De la ciudad Allí hay Contaminación Sónica Pasa algo No pasa nada Pasan dos Tres Cuatro Diez Y se tienen que Poner a bailar La música Que le pongan Allí En el centro De la ciudad Vamos a hacer Otra pausa Noticias Vargasimete Al regreso Mucho más Noticias Vargasimete Regresamos A Noticias Vargasimete Cuando se habla De transportistas Esto colapsa Esto de los mensajes Al 0414 555 9696 Y bueno Vamos a seguir Con el tema De los transportistas Ya que Acá La gente Está Como quien dice Pegada con el tema Vamos a seguir Con el tema Dice Buenos días Las competencias Entre rutas Es horrible Ya he tenido Varios inconvenientes Incluso se vio Comprometida Mi seguridad En un ruta 5 Pendiente Pendiente con Ruta 5 Pero en la ruta Movistar Centro Las rutas 5 521 Y ya Hacen competencias Por los pasajeros Siendo el primero El más agresivo De todos Y el irrespetuoso Con el usuario Un día Por sus carreras Al cruzar En la curva Del country Se cayó La maleta Que llevaba Y no quería Detenerse Para que la recuperara Si no ha sido Por presión Del resto De los pasajeros El conductor No lo hubiese Hecho Si no Es difícil De verdad El tema El tema Del transporte Público Es muy 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 difícil En nuestra Ciudad En Palavecino Nadie supervisa Las líneas Del transporte El director De la MTT Por favor Visite ese municipio Y más aún Las líneas Que cubren La ruta 11 Que sale Desde la entrada De Taravana Frente a Preca La población De Palavecino Es atropellada Por los transportistas De unidades Por los motorizados Haciendo piruetas Las 24-7 Por la policía Del estado Lara Colocando multis Dando pago móvil De dudosa procedencia Sin mencionar El atropello De la bomba De la entrada Que surte gas vehicular Que es gratis Y ellos cobran dólares Para surtir Todo eso Le pasa Para el vecino Un momentico Aguara A usted le gusta El transporte público Carlos O normal O no Sale pisoteado De ahí Desde el ruta Es difícil Si uno Llega Y preguntara En la calle Que le parece El transporte público En una escala De excelente Bien Regular O mal Estoy seguro Que muy pocas personas Podrán decir Bien O excelente La 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 Percepción Que tiene El larense De el transporte público Es muy mala Muy mala En realidad Lo que opina El barquisimetano De el transporte público En nuestra ciudad Ayer veía Me están escribiendo Por acá Al 0414 455 596 De un ruta 6 Que atropelló A una persona Lo veí En alguna De las cuentas Informativas De nuestra ciudad De las cuentas En Instagram Informativas De nuestra ciudad No doy Ahora mismo Con cual fue Pero si Informaba Y tenía el video Allí De Una persona Arrollada Por un Ruta 6 Buenos días Saludos Que pasó Con el niño Desaparecido En San José Por la quebrada De la rueda Iván No Iván 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 Ah bueno Ya saben Que no tiene volumen El televisor Muchachos Que siempre les he dicho Que el volumen Por favor Del televisor Siempre es importante Yo porque es importante Yo no lo digo Por decirlo Por algo Tiene que ser Preguntan por el niño De la quebrada De la rueda Las rutas del oeste No respetan El comunicado De la AMTT Colocando en sus unidades Y un chofer Lo rompió En presencia De los pasajeros Eso es inaudito Pasa En Venezuela Vamos a leer también Los SMS No solamente Los estados O los mensajes De whatsapp Sino también Los SMS Hasta cuando Tanto atropello Guerra avisada No mata soldados Escriben Alcalde 0414 Hace como un mes Agarró un ruta En el candil Y el chofer Iba fumando Vio Vio Pedro Que no es mentira El candil Queda En la Pedro León Con 61 62 Por allí Queda el candil Agarró allí Y el chofer Iba fumando En un ruta 16 Tuve que Tuve que bajar Me dice acá Dios Usted que era incrédulo Con respecto a eso De que Estaban fumando O No Estaban fumando Por acá también Le pido Lea mis mensajes Dicen Ah bueno Aquí estoy Los escucho siempre Ah bueno Está bien Pero ¿Qué le voy a leer? ¿Dónde está El mensaje Que he escrito? No 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 veo El mensaje Que Escribió Por favor También Nos escriben Acá De Un video De un chofer Que Va por Santa Rosa Vamos a ver ¿Qué está haciendo Este chofer? Veamos No tiene el audio Ah bueno Ahí va el chofer Santa Rosa Y tipo Tranquilo Con el celular Mira Como si no pasa nada No Esto es Impresionante Pero Es un chofer De Transporte Público ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? Esto es un peligro También Dele para Como va Manipulando El teléfono Móvil Mientras Va pasando Por La bajada De Santa Rosa Increíble Si Aquí dicen Ayer El Ruta 6 Arroyó El señor En el Garabatal Y en la noche Fue a un policía En la pasarela Imagínate Cuando salgo Me siento Como en mil maneras De morir Dicen acá En este Mensaje Esas mil maneras De morir Y pasan cosas Que si de verdad No se pueden creer A esos conductores Les hacen una prueba Y los raspan No solo es El atropello A los pasajeros Sino a los que andamos En nuestros vehículos Nos tiran la buseta En la carrera 19 Van compitiendo Y si no te quitas Te pasan Por Encima Por favor El ingeniero Torcate Ponga mano dura No solo fuman Yo me fui uno De caudare Que el chofer Comía chimó Y escupió por la ventana Tuve que cambiar De puesta Ah Carlos dice que sí Ajá Este sí Carlos dice que sí Se tuvo que cambiar La ventana Me imagino que el chofer Escupió por la ventana Y el viento Se llevaba el chismón Para Todas las demás Ventanas No 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 Pero ustedes se ríen Eso no da risa Ah bueno ¿Dónde pasa eso? En Venezuela Eso pasa Solo en Venezuela Entonces Si no Ponen mano dura Va a seguir pasando Y pasando Y pasando Demasiado el abuso De los taxistas Y compañía Creo que nuestro silencio Favorece el atropello Violencia de todo tipo Con la música Es horrible Feo Tanto que no oyen Cuando uno Se Va A quedar Vamos a hacer otra pausa Muchachos A esta hora En Noticias Barquisimente Comercio Tanto que no oyen La música De nada No De nada De nada D Foz De nada Aquí estamos Y aquí seguimos En Noticias Berquisimeto A través de Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Por cierto Ayer estuve Durante el día, la tarde En el complejo bolivariano de tenis Está ubicado allá Al oeste de la ciudad Específicamente donde están Las piscinas bolivarianas Hay un torneo nacional De categoría Llamada en el tenis Pelotas de colores Que son niños entre 8 y 10 años En dos categorías Categoría pelota naranja Y categoría pelota verde Allí se está desarrollando este nacional Con más de 100 niños De todo el país Jugando tenis En el complejo bolivariano De tenis Ayer al salir En horas de la noche Estaba allí Parte de la comunidad Y aprovechó para Solicitar Realizar el llamado Solicitar Y realizar el llamado De el tendido eléctrico Que está por allí En esa calle De las piscinas bolivarianas Totalmente a oscuras Y nos decía allí La comunidad Fíjense hoy Nos visitan de todo el país De toda Venezuela Y mire como están Estas calles En total abandono Con respecto A la electricidad Así que Al ciudadano Alcalde Del municipio Ibarra Al compañero Luis Jonas Reyes Presta atención allí A la luminaria En esta calle De las piscinas bolivarianas Del complejo bolivariano De tenis Donde se realizan Eventos deportivos De gran envergadura Y que por ejemplo Como ayer Salíamos en horas de la noche Ese estacionamiento Y toda esa calle Totalmente a oscuras 0414 Hoy sigue por cierto El campeonato nacional De tenis En esta categoría Preguntaban por El niño Anthony Ya nuestro compañero Iván Anzola Nos dio toda la información Siguen sin encontrar Al niño Anthony Han hecho una búsqueda Sin descanso Allí Desde protección civil Por toda la zona De la rueda Nos comentaba Que siempre Comienzan desde el punto cero Es decir Donde está la información Donde cayó El niño Anthony A la quebrada Ha sido El trabajo No No ha podido Conseguir Al niño Anthony Al cuerpo Al niño Anthony Y van a seguir Haciéndolo Como bien Lo decía Nuestro compañero Iván Anzola Lo legal Son seis días De búsqueda Luego de allí Todo se complica Un poco más En cuanto a la búsqueda De un cuerpo De una persona En este caso De el niño Anthony Quien Ya hoy Van entonces A la búsqueda De el día Número Cuatro Se sigue Sin encontrar Ayer Estaban en la búsqueda Había Aviso De lluvia Por la zona Allí tuvo que salir O tuvieron que salir Todos los rescatistas Para entonces También Buscar Ellos Cuidarse Con respecto A este tema De la lluvia Comentaba Nuestro compañero Iván Anzola De una problemática Que se está presentando Y es que En la desesperación De la familia En la desesperación De los seres Que Bueno Están esperando Encontrar El cuerpo De el niño Anthony Ellos han hecho Un llamado A toda la comunidad Y toda la comunidad Se ha Sumado O toda la comunidad No Pero Parte de la comunidad Se ha sumado A la búsqueda Lo que nos comenta Iván Es bueno Que allí Se forma Un problema Porque No están capacitados No saben Quizás no tengan La experiencia Que puedan tener Los rescatistas Y además De eso Entonces Lo que puede Es causar Un problema Además De la desaparición Del cuerpo Del niño Anthony Por la desesperación De la familia Quizás Es entendible Que la familia Llegue y llame A todos los amigos Y diga No vamos a meternos Todos Vamos a buscar Todos Y en este caso Eso puede Dañar La búsqueda Que Tienen Los amigos De protección Civil Si tenemos Tenemos el material Si de Luis Mujica No es No es de hoy No es de ayer Pero si Allí declara Luis Mujica Le declaró A el diario La prensa Y lo tenemos allí De su cuenta En Instagram Si efectivamente Desde ayer Aproximadamente A las 5 de la tarde Después de una Fuerte lluvia Un grupo de niños Se encontraba Bañándose En la lluvia En la Carrera 3 Con calle 1 De Barro Unión Específicamente En un sistema De drenaje Hubo un aumento Súbito del caudal Y uno de los niños Fue arrastrado Por las aguas Ese sistema De drenaje Desemboca directamente A la quebrada La rueda Desde inmediatamente Se recibe el reporte Se activa todo El sistema De gestión De riesgo De acá Del estado Lara En conjunto Con los órganos De seguridad ciudadana La fuerza armada Nacional bolivariana Y parte de la comunidad Para empezar A realizar un patrón De búsqueda Desde las 5 de la tarde Hasta altas horas De la madrugada Se hizo varios patrones De búsqueda En diferentes sectores De la quebrada La rueda No localizando La persona desaparecida Desde muy tempranas horas Del día de hoy Aproximadamente A las 6 de la mañana Se activa un equipo Del sistema De gestión De riesgo Aproximadamente 55 hombres Y mujeres Entre bomberos Protección civil Grupos voluntarios Policía nacional Bolivariana Los cuales estamos Haciendo unos patrones Muy lineales En lo que es El cauce De la quebrada La rueda Hasta la hora Hemos hecho ya Aproximadamente Un recorrido De 5.9 kilómetros En todo lo que es El trayecto De la quebrada En sí Nos mantenemos desplegado Todo el equipo Se mantiene desplegado Para dar Lo más pronto posible Con esta persona Desaparecida Sí Tenemos el apoyo De la policía Del estado Lara Con el sistema De drones Lo cual nos está Apoyando muchísimo En zonas Que son de difícil acceso En el trayecto De la quebrada Para de una manera Quiero otra Visualizar A través de estos equipos Tecnológicos Algún indicio Algo que nos dé Alguna señal Que podamos Intervenir Directamente Con el equipo De búsqueda Y rescate Tenemos ya activo Un equipo Cazar Tres Semovientes Tres perros De búsqueda Y rescate Que ya están Presto y dispuesto Que hoy en la tarde Ya se deben estar Incorporando A esta búsqueda Desde ayer Desde que sucedió La novedad Parte de la comunidad Ayer teníamos Aproximadamente Más de 100 personas De la comunidad Colaborando En conjunto Con la Guardia Nacional La Policía Nacional Todos los equipos De búsqueda Y rescate Del sistema Nacional De gestión De riesgo En todo el trayecto De la quebrada Y ahorita En este momento Todavía se mantienen Familiares Y parte de la comunidad Si tenemos Del sistema Nacional De gestión De riesgo 55 hombres Y mujeres Desplegados Más Aproximadamente 15 voluntarios Parte de la comunidad Como 40 personas De la comunidad Y la policía Del Estado Lara Con su sistema De drones Que está apoyando Estaba jugando Con los niños Eso fue Cuando empezó a llover Yo les dije Todavía Que no salieran Que no se mojaran En la lluvia Que no se fueran Por ahí Me estaba vistiendo Yo para trabajar Yo trabajo Ahí en Arena Plaza En eso En cuestión de minutos Mientras yo estaba Serviendo la comida Y eso Me llaman las niñas Diciéndome Lo que había ocurrido En eso Salí corriendo Para allá Para abajo Y uno de los muchachos Me dice Que salió un estrecho Y lo trató De agarrar Pero no pudo Por la misma corriente Y se lo llevó Y no se estamos Buscando Esta es la real De nuestros compañeros Del diario La prensa Con respecto A lo que ha venido Sucediendo Con el niño Anthony El cual todavía No se han encontrado O no se ha encontrado El cuerpo De este Niño Que cayó En la quebrada Bien Nos decía Iván Anzola Que ya sería El quinto cuerpo Pero se me olvidó Se me olvidó Cómo fue Que nos comentó Acá Nuestro compañero Iván Anzola Que se le dice Pero ya entonces Sería el quinto cuerpo De no encontrarse El que se ha llevado Esta quebrada Lamentablemente En nuestra ciudad 0414 555 9696 El teléfono Contacto Para que usted pueda Interactuar Con todos nosotros Mira aquí Tengo este mensaje Este señor De 75 años Fiel Ollente De Noticias Barquisimeto De Este Su programa Clemente Guanipa Cumplió 75 años Y bueno Está allí Siempre En sintonía De Noticias Barquisimeto Para mí Todos Los oyentes Los televidentes Importantísimo Pero nada Como estos adultos mayores Que siempre están allí En sintonía Del programa Que siempre están pendientes De todo La información Que sale De Noticias Barquisimeto Por eso Cuando me envían Foto De un señor De una señora Allí frente al televisor Eso arregla Todo el día De Uno Porque Bueno Está haciendo el trabajo Y mucho más Con estos adultos mayores Que siempre están allí En sintonía De Noticias Barquisimeto Llegó el video Ahí está Yo les decía Yo tengo el video Yo tengo el video Vamos a ver si nos los envían Ya allí Me enviaron el video Que yo les decía Que va hacia el norte Y que bueno Ya la gente Que se va a montar allí Debe saber Si se va a montar Tiene que tener El espíritu rumbero Hermano Si se va a montar En ese En esa buceta Porque si no Bájese O comprese un carro Ahí si hay que decirle De esa manera Porque ya ellos Saben Lo que Lo que les viene 0414 555 96 96 El teléfono Contacto Esto ha pasado Mucho Ya lo he dicho En reiteradas Ocasiones En el Instituto Municipal De Cultura Y Arte De Iribarre Allí hay un Descontento De los Trabajadores Hace tiempo Lo dijimos Y lo hablamos Acá En Noticias Barquisimeto Hay muchos Trabajadores Descontentos Con O como Se viene Trabajando En el Instituto Municipal De Cultura Y Arte En esa ocasión Lo dije Porque me encontré A uno De los Trabajadores O a varios De los Trabajadores En el Centro De la Ciudad Me abordaron Y me Contaron Al respecto Y hoy Está llegando Este mensaje Donde Me dan La misma Información Que me dieron Hace no sé Cuántos Meses Lo que Quiere decir Es que Allí Entonces Tampoco Se ha Hecho Ese trabajo Para poder Acercarse Al grupo De Trabajadores También me Pasan la Información Que ayer culminó El Campeonato Nacional de Natación Artística En San Felipe En el Estado Yaracuy Lara Arrasó Con todo Y se Tituló Campeón Absoluto Por clubes Y por Asociación Con los Clubes Laboratorios De Sirenas Y Sirenas De Lara Gracias A las Entrenadoras Eglén Martínez Camila Jiménez Y Carmen Romero Lara Potencia Deportiva Esto nos Hace llegar El presidente De la Asociación De Deportes Acuáticos Del Estado Lara El amigo Rafael Que nos Pasa También Una Fotografía Más Adelante Vamos A Mostrarla También Para Entonces Presentar A estas Campeonas A estas Niñas Mujeres Y Hombres Que están Haciendo El bien Por el Deporte En Nuestro Estado Lara Ya habíamos Terminado El tema De Los Buses Ya habíamos Terminado El tema Del transporte Público Pero Me enviaron El video Presten Atención Vean Este Video Esto Pasa Aquí Estos Son Los Que Van Hacia El Norte De La Ciudad Ya El Que Se Va A Montar En Ese Bus Tiene Que Saber Que Va A Rumbiar Por Lo Menos La Hora De Aquí Del Hospital Hacia 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 Tamaca Veamos Póngale Volumen Porque Además Tiene Volumen Pedro Tiene Norte Por Siempre Hasta El Tiene Dos Días Y Más De La Tu Sé Que Te Voy A Querer Ya Nos Unas Dios Dará La Razón muy bien sabes tuya mi corazón vayan a creer que estuvimos para la playa no no eso desde el hospital hacia allá hacia tamaca hermano eso no es para la playa que se iban ni nada eso es hora pico 7 la noche 8 de la noche si no se le arregla el día y con ese vallenato entonces no se monte así está el transporte público en nuestra ciudad es esto permitido no lo sé esto está dentro de las normas dentro de las reglas no lo sé pero pasa así estamos viviendo con el transporte público en nuestra ciudad hacemos una nueva pausa quizás pueda ser la última en noticias barquísima y y y y y al aire regresamos a noticias barquísima a través de somos televisión y somos 93.5 fm ya llegando a la parte final de nuestro programa en la mañana de hoy se fue rapidito mira que me envían otro vídeo de un señor bailando al son de la música en uno de los rutas y dice a este señor le vendría bien el bus que va al norte ese bus discoteca me dice iván y y y raúl alejandro rubén alejandro que bueno que para el norte casi que todos los buses son así no pero a mí no me ha tocado menos mal que no me ha tocado un bus de esa manera y muchas de las personas bueno nos están pidiendo el vídeo de el bus que va hacia el norte y ojo eso es certificado eso pasó porque pasó y y es para allá para el norte no me vengan a decir que es que iban para la playa no 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 eso iba hacia el norte de la ciudad que volvamos a pasar el vídeo por favor muchachos nos están solicitando acá al 0 4 14 5 5 5 5 9 6 9 6 y bien cierto lo que nos decía iván con respecto al vídeo más allá de nosotros verlo como como chiste o como lo estamos viendo de manera tan ligera acá en el programa no no pero ahorita le vamos a poner la música no pero es un momentico venga y le colocamos con el vallenato no sentido que hasta carlos lo estaba cantando ahí cuando cuando lo pusimos porque iván nos decía que el problema que pueda causar esas luces dentro de la unidad de los pasajeros del mismo conductor y es real o sea es un problema que puede causar esas luces dentro de esa unidad de transporte público que sale hacia el norte de la ciudad ahora sí dele valor a ese tema en esta buceta ahora sí no 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 Muy bien sabes tuyo es mi corazón Déjela, 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 déjela Déjela, déjela Hasta el primero en tus días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya nos juntas y os darás la razón Muy bien sabes tuyo es mi corazón Cómo me duele perderte o cómo me duele saber Creo que se llama ese... ese vallenato que... Cómo me duele saber ese vallenato que sonaba Bueno en esta buceta increíble de verdad Que... O sea acá A mí me parece increíble Que esto pueda pasar acá en nuestra... en nuestra ciudad Cómo me duele saber Laura Vanessa y Mayra Alessandra Son divinas Uno todo el día trabajando Tal y llegar y montarse en esa buceta Si uno está despechado... Chao cheo hermano Así que pendiente en el bus que se vaya a montar De ahora en adelante De aquí a... Al norte De la ciudad Ajá Cómo me duele pensar Porque no te puedo Esa es... ese es el tema musical Así mismo es... 0414-555-9696 Buen día... saludos... Imagínate uno con un día full trabajo... Agotado... Y esa música... Naguara... Qué locura... Al 0414-555-9696 Si... Así pasa... Los colectores dicen... Sábila con vallenato... Ah bueno ahí está... Los que van para allá... Les ponen el vallenato... Eso es seguro... Naguara... Dígame si uno va triste... O en guayabajo... Ah bueno vio... Lo que yo le acabo de decir... Si uno va... Despechado... No se monte ahí hermano... Porque si no... Va a llegar llorando... En las rutas música... Todo volumen... Fuman... Atienden el celular... Dicen vulgaridades... No hay respeto hacia los pasajeros... No... De verdad... Bastante difícil... Bastante difícil... Eh... Buen día... Yo me bajo en la parada clandestina... De la 28 con Venezuela... Y allí llega una parecida... A recoger... A... Los... Pasajeros... Que la persona dice acá... Al cliente... Si... También puede ser... Pero a los pasajeros... Bueno... Vamos a estar pendientes... Del transporte público... El ingeniero Nelson Torcate... Más allá de todo... El trabajo que viene realizando... Que el trabajo sea el doble... Que pueda... El redoblar esfuerzos... Y que todos estos mensajes... Que llegan... Por ejemplo... Al 0414 555 9696... Que disminuyan... Que cambien... De opinión... Aquí siempre lo hemos dicho... Esto... Es... Un monitor... De lo que pueda estar pasando... Y cuando a nosotros... Nos llegan... Mensajes... Por ejemplo... De un mes... Que no pasa... El aseo... Por un... Una determinada zona... Y que por otra zona... Nos digan... Por acá tiene una semana... Y que por otra zona... Nosotros pasemos... Y veamos la basura... Tirada en cualquier esquina... Y allí... Nosotros estamos viendo... El problema... Que hay con el aseo urbano... Hoy... Que lleguen... Todos estos mensajes... Del problema del transporte público... Por eso... Nosotros lo hemos dicho... Y no lo decimos... De la manera de decir... Ah... No... Si está bien... Noticias Barquisimeto... No... Pero si allí... Cada una de las instituciones... Coloca... Como la tienen varias de ellas... Una sala... Situacional... Para ver... El programa... Y tomar... Porque no es para escuchar a Daniel... Ni a Lisaul... Es para tomar... Cada una de las denuncias... De las personas... Que... Acá... Nos escriben... Sería... De mucha ayuda... Para... Todo... Nuestro... Estado... Lara... Mira... La canción es... Te haré feliz... Esto me lo escribieron... Desde el teléfono de Keiver... Yo no sé si fue Keiver... Que me lo escribió... Pero dice... La canción es... Te haré feliz... ¿Por qué se ríe? Bueno... No, no sé... Eso me lo escribieron... Del teléfono de Keiver... Por eso yo dije... No... Me lo escribieron... Del teléfono de Keiver... No sé si fue Keiver... Que me lo escribió... Pero yo no veo a Keiver... Escuchando... Vallenato... Hermano... La canción es... Te haré feliz... Del binomio de oro... De América... En la voz... De Jorge Celedón... Vaya... Keiver... Cuánto sabe... ¿No? De Vallenato... 0414 555 9696... Lo que me queda sorprendido... Es que gastan plata en luces... Sonidos... Y los cauchos no sirven... Los asientos rotos... El nivel de costura... De cultura... Es bajo... Y el de costura... De los asientos... También es bajo... Porque también están todos rotos... Esto nos lo escriben... Al 0414 555 9696... Eso es una contaminación sónica... Y uno que sufre la tensión alta... Sale hasta temblando... Ah bueno... Imagínate... Por eso... Es importante... Acá lo estamos tomando a la ligera... Pero no... No debería ser de esa manera... Pero bueno... Si ustedes saben cómo somos... ¿Para qué? Ajá... Para que no sintonice... No... Mentira... Mentira... 0414 555 9696... Un último mensaje... Y nos despedimos por la semana de hoy... Buen día amigos... Una pregunta... Porque en Palavecino... La bomba de la entrada surte... Solo gas... A las unidades de transporte... ¿Será que quienes tenemos carros a gas... No tenemos derecho a ese servicio? Lo otro es que están cobrando un dólar por carro... ¿Para dónde van esas divisas... Cuando ese servicio es gratis? ¿Será que el dueño de esa bomba... No sabe sobre ese cobro? Y que eso es un delito de corrupción... Que sufre el Estado... Y está sancionado y penado... En las leyes venezolanas... Nadie supervisa... Esa estación... Reitero... Esta denuncia... Es en Palavecino... La bomba de la entrada... Que surte... Solo gas... A las unidades... De transporte... Buenos días Daniel... Sabes yo vivo cerca del drenaje... Donde el niño cayó ahí... Solo... Se han metido a los muchachos de por aquí... Los bomberos solo vienen... Miran... Toman fotos y se van... Tienen miedo a meterse... Se supone que ellos son los expertos en búsqueda... No... Pero yo he visto videos y fotografías... De todo ese personal trabajando... En la búsqueda... Del niño Anthony... Muchísimas gracias... Por acompañarnos... Muchísimas gracias... Como siempre lo digo... Por estar allí... Del otro lado de la pantalla... O de... Su radio... Su radiecito... Muchas personas nos dicen... Que bueno... Un radiecito siempre... Es importante... Y nos escuchan por allá... Por Perarapa... Por el municipio Crespo... Por Aroa... Por todos esos lados... Donde llega la señal de Somos 93.5 FM... Y que siempre están... En sintonía... Y enviándonos mensajes... De igual manera por este lado... Por Yaritagua... Por el municipio Peña... Y así... Por cada punto cardinal... Donde sintonizan... Este es su programa... Noticias Barquisimeto... Gracias por esta semana... Gracias por una semana más... De poder acompañarlos... De que ustedes... Nos acompañen a nosotros... Y nos estén... Informando a través de la mensajería... A través de ese 0414... Que siempre repito acá... En nuestras horas... De programa... Pasen un feliz fin de semana... Vayan a la Fitben... Quieran mucho a sus familiares... Quieran mucho a sus seres queridos... Y como... Siempre lo digo... Hagan el amor... Y no... La guerra... Nos vamos... Será hasta el próximo lunes... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!